¿Sabes qué? Algo que decía Maquiavelo, y me deja pensando por supuesto, es que decía que al bien hay que hacerlo de a poco, al mal hay que hacerlo rápido y de una sola vez. Y uno dice, ¿y por qué? Y él va a decir, porque la sociedad, la gente se olvida rápido. Entonces, si vos haces el mal rápido, bueno, dentro de dos años nadie se va a acordar. Y si haces el bien rápido, la gente rápido también se va a olvidar. Entonces hay que hacerlo mal rápido, para que la gente se olvide rápido de lo que hiciste, y hacer el bien de a poquito, para que la gente no se olvide. Hoy con este Evangelio vemos a este Jesús que sale, que sale de a poco, que sigue mostrando el bien que hace, y eso también te lo dejo para vos. Salí, salí a anunciar el Evangelio con tu vida, con tu testimonio, con tu forma de ser, con tu buen actuar, con tu buena forma de decir las cosas, y por sobre todo, déjate acompañar. Pero eso sí, todos los días, algo bueno tratás de hacer, y así, la vida de otros podés ayudar. Hasta el cielo no paramos.